BINGY BONG Pequeños planetas Del cosmos héroe a sol Y cada día hay acción BINGY BONG Los llaman pequeño planeta Donde emoción tendrán Y en camino van ¡Hola! Jale llamando a BINGY BONG Hay un público en el pequeño planeta de las cosas Pero no tienen nada que ver Su misión es presentar un espectáculo ¡Que se diviertan! Todos son cuadrados Excepto por un triángulo ¿Por qué? ¡BINGY BONG Un hoyo redondo y un hoyo triangular. ¿Para qué? Miren, quieren salir por los hoyos equivocados. Miren, quieren salir por los hoyos equivocados. Miren, quieren salir por los hoyos equivocados. Ellos iban a presentar la función. Suena horrible cuando todos cantan a la vez. ¡Qué buena idea! Ding los agrupa según los sonidos que hacen. ¿¡Mum! ¡Mum! 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 No, 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 no. No, 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 no. Los llamo un pequeño planeta donde emoción tendrán y el camino van.